En gira de trabajo por la zona poniente, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró la carretera de acceso al municipio de Tecopilco, donde se realizaron trabajos de terracería, pavimentación y señalamiento en beneficio de casi 3.000 habitantes. La mandataria estatal refrendó su apoyo a los gobiernos municipales para la realización de obra pública y atención a personas en estado de vulnerabilidad. Detalló que en Tecopilco se han invertido 26 millones de pesos en diversos rubros. Ha sido una inversión fuerte. También construimos el andador de la presa en la primera etapa, la rehabilitación de carretera de acceso a San Lucas Tecopilco, la primera etapa que es esta, la segunda etapa de la presa, la ambulancia que también apoyamos también aquí a su presidente municipal. Y en total hemos invertido en obra, tanto en escuelas como en todas las obras que se han llevado a cabo, 26 millones extras del presupuesto de su presidente. Adelantó que en agosto inaugurará el auditorio municipal de esta demarcación cuya inversión bipartita asciende a 12 millones de pesos. En su mensaje, el secretario de Infraestructura del Estado, Diego Corona Cremeán, informó que la obra de rehabilitación de carretera tuvo una inversión de más de 4.3 millones de pesos. Con esta inversión que les comento de superior a los 4 millones 320 mil pesos, en la que se rehabilitaron 2 mil 694 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 24 mil 839 de riego de sello y 2 mil 694.44 metros de terracerías y señalamientos. Esta es una gran obra y pues solamente comentar que muchas de estas obras se están realizando por instrucciones de nuestra gobernadora. Solamente en lo que va de su administración se han realizado, como esta, más de 345 carreteras. En su momento, el edil de Tecopilco, Misael Baez Pérez, agradeció el apoyo de la Administración Estatal ya que con la rehabilitación de la carretera se mejora la infraestructura, conexión y desarrollo del municipio, además de garantizar la seguridad de quienes transitan a diario por esta vía. Para Corazón Noticias, Edith López.